... Volvemos al piso de Radio Rebelde, son las 9 y 36 de la mañana y estamos en comunicación con Staliznago Malik, economista, director titular de Fondos Comunes de Inversión Pelegrina y Staliznago Te habla Julián Saúd, Perico Obrowski y Mariano del Pópolo Buenas, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias por atendernos y renovar estas charlas, porque hay que decirlo en la primera vez que te entrevistamos y es un tema recurrente el tema del dólar ayer pareciera que Cristina capta eso que está en el aire, Cristina Fernández Kirchner y en su carta fue muy clara con respecto a la economía bimonetaria Antes de preguntarte sobre las definiciones por parte de Cristina ¿Vos crees que el Ministerio de Economía está acertando las medidas para frenar la brecha cambiaria? Creo que primero dos cosas una, la brecha cambiaria la tenemos que considerar como un gato en la Argentina o sea, vamos a tener la brecha cambiaria si Argentina quiere crecer, si Argentina quiere desarrollarse va a tener brecha cambiaria si no la tiene quiere decir que se están deudando para financiar algunas capitales así de simple entonces la brecha más allá de que a niveles altos como ahora puede ser un problema que me da sobre todo una sensación de inestabilidad hay muchos incentivos para eludir la aduana, etc. que va a ser algo contra lo que vamos a tener que lidiar me parece, hoy justo salió en tapa de algunos diarios que el gobierno va a empezar a alinear las tasas de interés que es algo medio técnico pero hasta ahora las tasas de interés no por altas o por bajas sino que estaban medio desordenadas faltaba coordinación entre el Banco Central y el Ministerio de Economía y hoy anunciaron que eso se va a empezar a corregir lo cual es un gran dato también me parece que más allá de que no hay ningún dato firme que se ha deslizado que el Banco Central está dispuesto a intervenir en el paralelo me parece también un dato interesante o sea de que de la inmovilidad que se percibía hace algunos meses ahora me parece que el gobierno está tomando cartas en el asunto y me parece bien Stanislav, te puedo repreguntar los tres puntos que planteaste porque me parecen centrales y si los dejamos pasar solo quedan como títulos hablaste primero de que la brecha cambiaria es un dato de la realidad no sé cuál es el porcentaje que vos consideras correcto y cuál no pongamos que estamos o sea yo te puedo decir no sé si hay correcto o incorrecto qué me gustaría te puedo decir me gustaría una brecha o sea a mí me gustaría una brecha del 20% suponente no sé si es alcanzable cuando me refiero que es un dato es al hecho de que cuando nosotros estamos en alguna situación donde no hay brecha en la historia argentina eso significa que Argentina o tiene cantidades ingentes de dólares provenientes del comercio exterior como fue durante los 2000 que está destinando a financiar la dolarización de carteras que dolarización de carteras es que los argentinos compren dólares básicamente o que está tomando deuda dado que no vamos a tener un superhéroe comercial abultado y si lo tenemos lo tenemos que utilizar para crecer estos dólares para comprar insumos para comprar maquinaria etcétera me parece que cuando no hay brecha para por lo menos el que no está muy metido en economía bueno no hay brecha significa que a algún lado se están destinando los dólares para financiar dolarización ¿no? y eso nunca está bueno esto está esto está esto está clarísimo a partir de esto vos planteás de que ahora concretamente va a haber un cambio en las tasas eso por ejemplo a ver más allá de de lo técnico por ejemplo en la rista común significa va a subir la tasa del plazo fijo no pero no probablemente la tasa del plazo fijo no anunciaron que vaya a subir no ese es el problema sino el problema es que había tasas muy digamos había acceso al financiamiento muy barato al revés no eran las tasas por depositar plazo fijo sino que eran las tasas para endeudarse que están en niveles muy bajos por la pandemia lo cual es lógico lo cual muchos importadores aprovecharon para tomar deuda y adelantar pagos de importaciones pagar deuda de importaciones ok hay exportadores que no tienen estímulos a liquidar porque se pueden endeudar a tasas muy bajas y evitar vender su digamos el stock que tienen entonces no es por subir las tasas generales de la economía sino ordenar un poco la la estructura de tasas hay muchas tasas en la economía hay tasas de tarjeta de crédito de préstamos personales de plazo fijo mayorista minorista por endeudamiento un día siete días quince días treinta días bueno eso había que ordenarlo porque la pandemia lo desordenó todo viste entonces bueno ¿cómo te va? Federico Borges te saluda la pregunta viene siguiendo el tema de las tasas ¿qué pasa con las tasas a los préstamos para los préstamos en realidad para las pymes digamos que es una por lo menos así lo anuncia el gobierno que debería ser el foco también de el crecimiento y el aumento del empleo en la Argentina ¿qué pasa con esa tasa? digo porque generalmente cuando se habla de corregir las tasas y empiezan a aumentar también aumentan para los préstamos a las pymes por ejemplo a ver primera cosa fundamental es entender que las tasas hay que considerarlas en términos reales no nominales hoy tenemos una inflación del treinta y pico por ciento es así el treinta por ciento entiendo que vamos a terminar el año aproximadamente entonces unas tasas del treinta y tres por ciento no son unas tasas desbocadas ¿no? unas tasas del diez por ciento es menos veinte por ciento de la inflación o sea básicamente te estoy transfiriendo lo cual no está mal no está mal siempre que sea una política es una política que requiere una infraestructura y una burocracia estatal importante ¿por qué? porque tenés que controlar que lo que vos prestás vaya destinado a producción y no vaya destinado a importación a que cambie el auto el dueño de la pyme ¿no? digamos lo cual es muy difícil de controlar ¿no? porque imagínate si me compro un auto a una tasa menos veinte lo guardo un año y gané el veinte por ciento o sea me gané el diez por ciento solo por comprarme un auto el banco con los bancos pasó lo mismo ¿no? los créditos blandos que le dio el gobierno para entregar se dice los expertos dicen que esa guita fue directamente también al dólar en vez de en vez de utilizarse para para los otros en realidad los bancos son podríamos decirse que uno de los sectores a pesar de lo que se cree más regulados en la economía argentina los bancos no pueden comprar dólares o sea tienen absolutamente determinada la cantidad de dólares que pueden tener sea por bonos contado con liqui MEP o sea el que quieras tienen lo que se llama la posición general de cambios absolutamente controlado por el banco central todos los balances de los bancos se publican mensualmente cosa que no sucede con la mayoría de las empresas ¿no? así que los bancos el comportamiento que tengan en este caso no se dolarizaron los bancos ¿ok? lo que se pueden hacer es prestar a alguien que se dolariza o sea cuando ellos tienen mucha liquidez y el banco central dice presten los bancos se dan vuelta prestan y al que le prestaron se dolariza si los bancos le están prestando a un primo o le están prestando a una pyme bueno también ahí es donde les digo es muy difícil de controlar también hay que tener en cuenta que el sector bancario tiene una presencia estatal creo que como no tiene ningún otro sector de la economía que sea de mercado digamos competitivo el banco nación y el banco provincia son enormes y tiene una presencia y un peso brutal en el sistema bancario entonces es un sector bastante bastante regulado siguiendo con una cosita que me habían dicho recién que me parece interesante el tema de la brecha uno cuando va para atrás en la historia de Argentina encuentra que este conflicto estuvo siempre o sea no es una novedad es digamos Argentina en el 1900 los ciclos liberales hacían la convertibilidad digamos con la libra tomaban deudas hacían la convertibilidad se fugaban las libras y tenían que romper la convertibilidad o sea es una tradición argentina de 200 años con lo que estamos combatiendo no es algo simple totalmente Escalerino Ortiz lo plantea claramente como vos lo decís hace las cuentas de como de como sube esa 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 moneda y como como nos empobrecen ahora él plantea interesante Escalerino Ortiz plantea que también tiene que ver con como nos nos pasa la inflación de los de los centros a la periferia como también nosotros nos comemos la propia emisión monetaria que tienen los centros de de poder económico ahora te pregunto en función de de Cristina y esto que acabas de decir que tiene 200 años esta disputa pero es acertado lo que plantea Cristina se puede salir de la de la economía bimonetaria con un acuerdo nacional es posible qué instrumentos tiene la economía para cortar este este fragelo que tiene que ver con una aspiradora de dólares que se lleva cualquier tipo de proyecto incluso el de la derecha digo que no puede ni no puede gobernar ni ni cuatro años total bueno en el caso de la derecha es el caso más explícito ¿no? donde el anhelo de dolarizarse de su mismo sector es autodestructivo ¿no? pero bueno respecto no sé si Cristina plantea la verdad que la leí la carta pero no la tengo en la cabeza si plantea exactamente que vamos a salir del bimonetarismo con un acuerdo nacional lo que me parece que es clarísimo es que tiene que haber desde todos los sectores una comprensión de este fenómeno y una tolerancia a medidas que el gobierno debe tomar que muchas veces son poco felices ¿por qué? porque las monedas se construyen de forma lamentablemente lo digo coercitiva o sea el Estado te impone una moneda no es que vos elegís la moneda que más te guste si eligieramos la moneda que más nos gusta o sea el planeta entero usa dólares la moneda se impone no compite en un mercado entonces al imponerla bueno generás obviamente a nadie le gusta que le impongan nada no sea sea de derecha sea de izquierda sea liberal sea conservador y el Estado la tiene que imponer y esa imposición puede generar justamente rispideces insatisfacción política etcétera y ahí creo que es donde hay que prestarle atención a lo que dice Cristina y bueno muchachos esto tenemos que entenderlo entre todos comprender que la mano viene así y tratar de tirar todos para ningún lado porque si nos empezamos a desgarrar todos entre nosotros por quien agarra el último dólar volamos todos ¿cuáles son esas medidas que hay que imponer? digo porque a ver para explícame vos la subasta que la va a presentar hoy Martín Guzmán tiene que ver con darle salida a estos fondos que quedaron atrapados y que pagan cualquier precio por el dólar para irse ahora esto parece medidas para resolver el problema ahora actual pero ¿hay otras medidas que hay que pensar en términos de cómo resolver este cuello de botella en el que estamos? a ver la primera medida coercitiva es el control de cambio eso no hay duda ¿no? esa es la primera medida coercitiva fuerte que genera incomodidad o el cepo como quieran como quieran decirlo ¿no? después puede generar determinados estímulos que pueden ser ahí es donde el gobierno está actuando ahora por ejemplo emitir bonos vinculados al dólar que no son en dólar son en pesos ¿bien? entonces mañana el gobierno puede pagarlos si no te genera presión el mercado cambiario no te come reservas entonces generando mecanismos de ahorro en pesos aunque estén vinculados al dólar mecanismos de ahorro en pesos vinculados a la inflación crédito en moneda propia y que las empresas grandes las corporaciones no tengan que recurrir al crédito en moneda extranjera bueno esas son todas medidas o sea tratar desde el estado de dar las herramientas que una moneda provee entonces la capacidad de endeudarse la capacidad de prestar la capacidad de mantener el valor de evitar ciclos violentos en su cotización esas son cosas que tiene que proveer el estado nosotros no la podemos proveer al nivel de estados unidos nunca la vamos a poder proveer al nivel de estados unidos porque estamos hablando con la principal potencia mundial más aún en lo que respecta a la moneda en lo que respecta a la producción podemos hablar de china etc en la moneda el dólar es imbatible entonces no vamos a poder competir con eso te tengo que decir mira vos no podés comprar dólares ahí viene la coerción o te tengo que restringir acá restringir allá a veces te dejo el contado con liqui a veces no decidirá el gobierno cuál es el mejor camino pero lo tiene que que tiene que poner restricciones y límites y por el otro lado nosotros tenemos que tratar de generar no estoy hablando de una moneda sana en el sentido ortodoxo que no haya inflación que no se emita no no que se emita es parte de que la moneda sea buena o sea que yo pueda motorizar recursos emitiendo es parte de que la moneda sea buena que haya disponibilidad de crédito es parte de que la moneda sea buena bien entonces tenés que ofrecer no solo moneda un sistema financiero y contable al fin y al cabo el dinero es la unidad de cuentas que tenemos entre todos lo mejor que podamos para por lo menos si desde el estado se prohíbe comprar dólares decir bueno mirá te estoy ofreciendo una alternativa después si vos no la agarrás y bueno pero yo te estoy ofreciendo una alternativa estarislado para cerrar vos a Martín Guzmán y el equipo económico lo ves en ese sentido más allá de que después la realidad es otra no te estoy pidiendo pero esto que vos planteás vos lo ves enfocado al equipo económico en este sentido sí a ver en la realidad se impone en Argentina no está bien pero es el deseo de este equipo económico entiendo que sí o sea después el equipo económico es muy heterodoxo porque vos tenés heterogénea en realidad no sabe realmente Guzmán le habla a determinados sectores Guzmán le está negociando con el FMI en este momento negocio con los acreedores Todesca uno cuando la escucha Todesca es clarísima me parece es explícita digamos vamos a tener vamos a tener control de cambio por mucho tiempo chicos entonces me parece que el equipo económico lo tiene claro entiendo que sí digamos no tengo contacto estrecho pero entiendo que sí Stanislavo muchas gracias te agradecemos infinitamente por este contacto y poder aclarar esclarecer un poquito ¿no? cómo es esta tensión que como dijiste vos tiene 200 años y que y que bueno si la tenemos porque estamos vivos digo hay algo por qué pelear no hay que asustarse no hay que asustarse ahí está un abrazo enorme con el 1-1 no había con el 1-1 no había paralelo acuérdese y así nos fue perfecto la paz de los cementerios un abrazo enorme exacto era Stanislavo Malik que nos aclaraba con con suprema lógica ¿no? porque es la lógica la que lo asiste yendo acordate el 1-1 no había brecha bueno bienvenida la brecha pero lo ponía a condición de que a condición de que haya instrumentos para financiar el peso que nos aclarar en el 1-1 no había brecha el 1-1 no había brecha